No sabes cuándo te quiero amor Si te daría mi vida, no te lo quiero seguir Hoy vine a decirte que te ver Eres tú la que me has hecho feliz Eres la que le da vida a mi corazón Quiero darte gracias por ser así Si tú no estuvieras, no sabría lo que es amor Quiero que sepas mal, que tú eres mi doncella Y que para mí, siempre serás más bella Cuando miro tus ojos y todo tu piel Me gustaría llevarte hasta las estrellas Yo soy vendido a decirte también que te quiero Que te he enamorado, que eres lo mejor Y que si no estuvieras aquí, no la quiere a mi corazón Eres tú la que me has hecho feliz Eres la que le da vida a mi corazón Quiero darte gracias por ser así Si tú no estuvieras, no sabría lo que es amor Te doy gracias a ti por hacerme tan feliz No pudiera vivir si no pudiera vivir Si no estuvieras conmigo Solo un beso, ya comenzamos todo el proceso Solo un beso, me has llenado de tu amor Sabes corazón, hoy te doy las gracias por todo De verdad que te lo mereces De parte de la eminencia musical, Isabel Oye, oye, junto a Raga No quiero seguir ¿Sabes quién más? Que hoy vine a decir de ti Eres tú la que me has hecho feliz Eres la que le da vida a mi corazón Quiero darte gracias por ser así Si tú no estuvieras, no sabría lo que es amor Y tú no estuvieras, no sabría lo que es amor Yo tú sabes quién es Esencial Raga Este es el rrrrrraga El incomparable Tú no conoces Oye La eminencia musical Tú sabías eso Tú te lo mereces, chicas Tú sabes Dale Remix Remix Hay que cosechar para las mujeres Por eso te doy las gracias Este es mi gracia Este es mi gracia